¡Suscríbete al canal! Una lista de reproducción en donde tengo todas las reacciones a memes random En caso de que quieran verlas, pues, las demás, ya saben, tengo ahí incluso desde los inicios del random Los primeritos videos que él subió, están buenísimos también Ahora sí, sin más que decir, empecemos la reacción Oye, carnal, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Creo que me dio David, diré COVID, le dio David Cuando te encuentras en la calle al que siempre anda publicando, no salgan de casa Ah, sí, te quería agarrar, puerco Y en otras noticias religiosas Kanye West quiere crear la versión cristiana de TikTok Porque tuvo una visión Ah, caray, eso sí me interesa Cuando tu abuelita se da cuenta que no le quieres hacer caso Bueno, llegó el momento de sacar el arma pesada Si vas a arruinarlo, hazlo de tal manera que todos los demás se queden allí preguntándose ¿Cómo? ¿Qué pedo? Tal vez no le agrade, ministro Pero no negará Que Dumbledore te hagas Uy, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué coño es lo que acabo de ver? De verdad, pido explicaciones ¿Qué coño es esto? Cuando mágicamente deja de ser pobre Porque pobre es pobre porque quiere Y tú, cuando quiere Claro, pero todo se trata de mentalidad Me gusta cómo piensas, simio Cuando te das cuenta que ya no eres un adolescente Voy a sentir cómo me estoy pudriando Espera de tener la necesidad Te prestamos dinero por tu, ¿qué? No, ni merga El vato que ya tiene 27 años Y sigue con Juan Topo ¿Qué pasa, hermano mío? Ya los quiero ver esas Te tengo un chisme Oh, my God A que no sabes quién está embarazada ¿Quién? A ver, cuente Yo Ese sí lo veo, ese sí lo veo En ese día Sin ninguna razón Decidí salir a correr un poco Cuando te mandan nudes Cuando te cuenta su día Te manda fotos de su carita Te pregunta si lo viste Y si dormiste bien Esa niña necesita una madre Y un padre No mames, don Soy metalero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lindo lo parezco? Nosotres todos Compañeres Juntes Habla bien, idiota Habla bien, idiota Hoy andamos como un Alex Mato, nos voy a matar a todos Esta es la RAE Especialmente a los idiotas del jurado Sin miedo al éxito Ahora sí, vi muchas imágenes Y lo inventan Mi mamá Este pendejo Ya se tardó bañando Sí Yo en la regadera O sea Estás bien pendejo Bien pendejo Profe Samuel La clase será a las 9 Sin falta, por favor Licencia para no entrar a clase Profe Samuel Oigan, pasenme ese sticker Ya lo empecé Y en otras noticias Bien random Ay, ya Gato cae del cielo Noquea a hombre Y pelea con perro Con zapatos ¿Qué? Los animales Se han vuelto locos ¿Qué rayos es esa cosa? Obedece a la morsa En HD Ah, no Ah, no, no, no Ahí no entro Ahí no entro Es una pieza clásica Es lo que es Les voy a pedir Que por favor Enciendan su cámara Y activen el micrófono El güey que estaba en el bar ¿Tú es Javier López? Sí Yo Mises Georgina Javier, sí ¿Qué pedo? Pinche 2020 Dando más opciones Panteón Hospital Cuando le guardas secretos A tu hermana Y ella también a ti Así es No, qué elegante Qué formal Qué hombre Qué caballero Qué emprendedor Qué tacos Qué tacos Déjate de puterías Huasteco El papá Mi hijo es muy maduro Y me ayuda con mi ganado ¡Ah, March! Ya eres todo un hombre Hace mucho tiempo Las cuatro naciones Vivían en armonía Hasta que la nación del fuego Atamó Ah, pensé que era el ganado De las mozas Pero no contaban Con el último maestro Paca Contrón Que logró defender Y restablecer Motherfuck La leyenda de Ana ¡Ah, lo asustó! Y en otras noticias random Es una palabra que recuerdo De español Y aquí es lo que es Deliciosa ¡Ah, qué lindo! ¿Qué? Quiero que me hagas Quiero ese Quiero ese No se diga más Veinte minutos después Veinte minutos después Este sí es bravo Este son de los bravos Hasta le metí el reloj Que no había ¡Qué pedo! ¡Dilecianza! El hizo en versión Latinoamericano, ¿eh? Como cuando te toman Una foto en la calle Y la doña que ni conoces Sale mejor que tú Con estilo Y uno y feo sale Yo no hablo con Meca Treffers Como tú No estás a mi altura Los que hacen Fiestas en plena cuarentena ¡A mí fiesta! ¡Cando fiesta! ¡Cando fiesta! Pero los encuentran Los guardias No es una fiesta Es una reunión privada Y en otras noticias Otakus Skechers crea sandalias De Sailor Moon Para luchar por el amor Y la justicia Ya me vi, dando la primera curación lunar. Profe, hoy hice el caballo de Bolívar. Tomó un chicle. Herrera, borre mi número, por favor. Se lo pide. Ya no aguanto, ya no aguanto. Yo con el blusoso lenguaje. Acá pasando este día tan especial con toda la familia. Mi marido se disfrazó de Mickey Mouse para entretener a los nenes. ¡Uy no! La bici del vato que redondea pi igual a cuatro. La silla de mi suegra. ¿Está cool? ¿Está cool? No, fíjame. Si quiero un mello. Estudiar fotografía es mi pasión. ¿Qué? El trabajo duro de nota, el talento natural. Degraciado. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Espero que se hayan divertido. Se hayan olvidado las penas. Los malos momentos por los que están pasando. Y recuerden que vendrán días mejores. Nos vemos en el siguiente video. No segan antes de hacerle que le den like. Se suscriban y compartan el video. Y activen la campana de notificaciones. Para que no se pierdan los videos. Nos vemos en la siguiente reacción. Chao.